Nosotros como Dirección de Ecología estamos apoyando fuertemente en el rescate de los animales que viven en ese momento ahí. Entonces los estamos rescatando y los estamos rehabilitando. Ahorita los que llevamos rescatados que estaban casi en la muerte, son cinco y ya están muy bien recuperados. Uno se llama Don Ramón, otro se llama El Chicles y Las Cachorras. Entonces les podemos compartir fotos de ellos a través de Irina. Son perros, son perros, así es. Y pues realmente lo que estamos haciendo para no tener nosotros todos los animales hacinados en un solo espacio, nos estamos apoyando con las personas que trabajan actualmente en el basurón.